pues bueno, el siguiente paso va a ser retirar la batería vamos a tener que quitar los tornillos un destornillador de cruz hay que sacar los tornillos y por buenas prácticas habrá que poner los tornillos en el orden que los vayamos sacando y los acomodando preferiblemente usar un destornillador con imán para no tener que usar las uñas como ya se pueden apoyar con yo por ejemplo aquí tengo un señalador con punta de imán de neodymium es muy poderoso pero pueden ver como prácticamente el tornillo vuela vamos poniéndolos en la forma en que los vamos sacando vamos ordenándolos acabo de revisar un video en internet de un chico llamado jplace mc celda que dice que quitando la batería apretando el botón de apagado durante 20 segundos puede volver a funcionar aunque desconfío en él ya que al principio no mostró que no prendía a lo mejor le pasó antes este error y así lo solucionó no sé cuál había sido su fuente pero podemos intentarlo total si ya no prende la si no funciona no la podemos descomponer más de lo que ya está ¿verdad? porque pues si ya no prende ¿qué se puede hacer? ahorita van a ver como puse los tornillos en el orden que los saqué revisamos que ya no nos quede ninguno y pueden ver como los tornillos son de diferentes tamaños todos del mismo lado hay tres tornillos uno dos tres y son esos tres de diferente tamaño procederemos a abrir la laptop